En un mundo sediento de sabiduría y transformación personal, hoy vengo a invitarte a que te sumerjas en un fascinante viaje en el cual podrás encontrar esa sabiduría divina que te transformará como ni imaginas. Mi nombre es Marlín y te doy la cordial bienvenida a la presentación de mi nuevo libro El regreso del santo criado. Un libro que solo unos pocos elegidos podrán leer. Entre las cosas que encontrarás en este poderoso libro está la primera gran verdad en la cual te desvelaré un secreto impactante. También aprenderás los cinco dones transformadores que el santo criado te va a brindar. El santo criado responderá a todas tus preguntas vitales y te ayudará a encontrar el poder de hacer milagros que ni imaginas. El regreso del santo criado El libro que no desean que leas Sumérgete en esta travesía mágica con este libro el cual ya te está llamando Habrá cadabra. El regreso del santo criado El regreso del santo criado